Esa es la situación con lo de Real Santa Cruz, así que no podemos forzar nada, nosotros tenemos que apoyar eso y nada, estamos entrenando de la mejor manera ya pensando en el partido de la Copa. Vos en lo personal, ¿cómo te encuentras? Mirá, en puertas de disputar una nueva Libertadores. La verdad que bien, me vino bien todo este tiempo para ponerme mejor físicamente, que era lo que me faltaba por ahí un poco, así que estamos entrenando duro, bueno estos días ya, ahora ya vamos a aflojar un poco seguro para ya el martes llegar de la mejor manera. ¿No te acuerdas de acuerdo a tu experiencia, cómo te jugaste a este gremio de Porto Alegre? Y los partidos de Copa sabemos que son todos difíciles, más contra equipos brasileros, sabemos que te vienen acá a jugar y tenemos que tratar de ahogarlo desde el principio, salir por ahí a presionarlo y no dejarlos jugar, no dejarlos tranquilos en su juego y nosotros intentar hacerlo nuestro, intentando convertir también rápido para jugar con el resultado a favor. Luciano, ¿cómo ven jugar primero con el rival a priori más difícil del grupo, deshacerse primero de ese partido? No sé si deshacerse porque después tienen que ir a jugar de nuevo y todos los partidos son difíciles, sabemos que igual el gremio estaba en el bombo 1, era de los equipos más difíciles digamos, pero todos los partidos son complicados en la Libertadores y tenés que afrontarlos de esa manera. Luciano, ¿estás de acuerdo? ¿Es diferente, señora, de Diestrón de Presumiente, que sería en la Copa Casino y ahora en la Copa Libertadores? No sé, el martes lo veremos, no te puedo decir, si no después nos van a sacar la ficha. ¿Lo vieron ayer a gremio Lucho? ¿Lo están analizando al rival? Todavía no hemos visto videos, pero me imagino que cuando lleguen los chicos de la selección también deben estar esperando eso los profes, para que todos lo veamos y todos vayamos sabiendo cómo juega el rival. Más allá de que no sabemos cómo van a venir a jugar, porque sabemos que también el domingo creo que juegan la final del torneo de ellos y el martes juegan acá, así que hay que ver cómo forman, pero igual sabemos que es un partido dificilísimo. Luciano, ¿estás de acuerdo tú con la idea de que hay que ganar 9 de 9 en casa para tener esa base de puntos? ¿O crees que cada partido debe ser igual, siendo local, siendo visitante, para ir a lucharlo? No, obviamente que de local tenés que ganar los 3 partidos. Si vos querés clasificar a los octavos de final tenés que ganar los 3 partidos de local y ir a sacar un punto de visitante sí o sí, porque con esos 9 puntos tampoco te va a dar para clasificar a los octavos. Luciano, el técnico Pablo Lavalleno no pudo terminar hoy la práctica, ¿tuvo una emergencia? ¿Les comentó algo? Sí, tuve una emergencia creo que con su esposa, todavía no sabemos bien exacto lo que pasó, pero sí estaba en la clínica creo, no sé ahora dónde estarás y ya estará en la casa. Lucho, es importante que todos estén bien de la cabeza físicamente para un torneo tan exigente como la Copa, ¿no? Sí, sí, lo de la mentalmente tenés que estar muy fuerte, preparado, porque también tenés partidos por el torneo local muy seguido, jugamos martes, viernes, martes de nuevo en una semana tenés 3 partidos que nosotros no estamos jugando también la clasificación a cuartos de la Copa de acá de la Liga, así que van a ser partidos muy exigentes en una semana. ¿Los complica esto? Y después encima jueves creo que jugamos con Real Santa Cruz, ni 48 horas van a pasar de partidos con estudiantes y de visitantes, que va a ser muy exigente, entonces tenemos partidos bastante difíciles en esta semana o 9 días. Está claro que los complica demasiado esta reprogramación de Luciano, pero ¿cómo asumirla? Porque bueno, ya no hay más, ¿no? Hay que jugar así los partidos. Y sí, sí, sabemos que es lo que tocó ahora, nos jugamos el viernes contra Bulo Bulo, todo acá para intentar conseguir la clasificación, y después bueno, el partido ese del jueves con Real Santa Cruz, más allá de que todos los queremos jugar, va a ser muy difícil que se juegue todos los que van a jugar contra estudiantes, va a ser muy difícil, porque con viaje intermedio, 48 horas de ese partido, tan exigente, no creo que jueguen los mismos que van a jugar. ¿Es lo que van a enfrentar a estudiar? ¿El contexto de cambiar los chips? ¿El torneo local, torneo internacional? ¿Es decir, se motivan más por jugar una Libertadores o no es tan así? Y es difícil, es difícil porque no es nada que ver el ritmo que por ahí se tiene en un partido internacional a un partido del fútbol local, por todo lo que conlleva, ¿no? Pero bueno, uno lo tiene que asumir, se tiene que mentalizar en qué partido cada tres días vamos a tener y que uno va a ser por el torneo local y otro va a ser por la Libertadores, así que vamos a tener que afrontarlo. Lucia, no hablas de Real Santa Cruz, evidentemente no se juega por un tema de fuerza mayor, pero se armó un debate si el Tigre debería jugar este partido o un partido de competencia real para llegar en Granada o la Libertadores, y otros dicen que es mejor descansar, llegar tranquilos, sin riesgo de lesiones, ¿cómo lo ves? Y la reprogramación del partido la verdad que nos complica a nosotros, más que a ellos, ¿no? Pero es un partido que no se podía jugar, creo yo, ¿no? Por todo lo que conlleva, lo que pasó, que fue lamentable, entendemos la situación de Real Santa Cruz y obviamente que esto nos perjudica a nosotros. Pero bueno, lo vamos a afrontar de la mejor manera y vamos a prepararnos ya mentalizados en el partido del martes con Gremio. Lucho, del torneo local que te habla, ¿se puede garantizar de que se van a meter a los cuartos? Porque si no sería una catástrofe. Y catástrofe, no sé, nosotros el viernes tenemos que ganar y después vemos lo que pasa con los demás resultados. Nosotros ganando el viernes acá con Bulo Bulo, creo que tenemos mayor porcentaje, mucha chance de clasificar, ¿o no? Depende también del resultado de Bulo Bulo con Tomayá. Así que, pero nosotros tenemos que ahora mentalizarnos primero en el partido. Esto es partido a partido. Ahora tenemos, el más importante para nosotros es el martes. O sea, hay que subirlo partido a partido. Y sí, sí, el más importante ahora es el martes. Después del martes ya será el viernes y así sucesivamente. Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería indie. Está trabajando bien, así que vas a ser titular. Mira que te ha restado mucho ritmo de competencia el tema del sub-23. Pero uno tendría que decir, Carlos Roca, en el nivel del año pasado y en los partidos que has entrado, has estado bien, Carlos, para ser titular. Creemos que sí, uno trabaja para eso, ¿no? Uno trabaja para eso. Enfocado en estos días, trabajando los últimos detalles. Esperemos llegar bien para el partido del martes y hacer las cosas bien. ¿Lo has visto ayer a Gremio o a la semifinal del torneo Gaúcho? Siempre, siempre. Uno trata de estudiar a los rivales que se van a enfrentar, pues no, mucho peor con el rival que tenemos ahora, que tiene mucha jerarquía, muchos jugadores con mucho recorrido y mucha jerarquía. Carlos, ¿qué consideración de jugadores de renombre que tiene Gremio, como Soteldo, como Diego Costa, seguramente tomar algunas precauciones ahí en defensas especiales? Así es, uno siempre, siempre también al rival que se le va a tocar, pues no, como decís, a Soteldo, Cristian Pagón, Villasanti, tiene mucho, como digo, Costa, ¿no? Un jugador con mucha trayectoria en Europa, mucha jerarquía, entonces uno trata de analizar siempre a los rivales, pues no, cómo juega, para dónde va, entonces las jugadas que tiene, entonces estamos en eso. En estos días el profe nos mostrará video también y así analizar bien al rival, ¿no? De cerca. Carlos, si bien el receso sirvió para reponerse tras los resultados del Tigre, ¿tú mentalmente llegas mejor? Porque se te notaba un poco bajoneado cuando llegó el receso por no jugar. No, como siempre, uno trata de jugar lo más partido que uno pueda, si bien no estaba jugando, como decía uno, la verdad que me afectó mucho por lo que no pensaba, ¿no? No pensaba que me toque este año sin jugar, había trabajado mucho para jugar este año, para demostrar más, un poco más, sé que puedo dar más. El año pasado, si bien no pude demostrar al máximo porque me costó un poco adaptarme a la altura, entonces creo que este año ya estaba bien, estaba al 100%, había trabajado en mis vacaciones, no había tenido tiempo de descanso, así que creo que hasta había bajado un poco más de peso, como voy a decir, un poco medio bajoneado, pero siempre trabajando siempre al máximo, no por el compañero, sino siempre, todos entrenamos para jugar, sino que no esperaba que se tome en cuenta esto del reglamento, pero bueno, es lo que uno tiene que aliviar, así que, como yo te digo, siempre uno trabaja al máximo como profesional para estar listo para jugar. No te puedes caer, ¿no? Carlos, más gente que afecta y es evidente porque quieres estar dentro de la cancha, pero mentalmente tiene que ser muy fuerte el jugador. Siempre, siempre, yo creo que uno como profesional se tiene que preparar el día a día para cuando te toque, así que yo si bien no estaba jugando, pero siempre me entreno al máximo, entreno al 100% y trato de entrenarme por fuera para estar bien para cuando me toque. Sin embargo, Carlos, ¿hay una sugería de partidos importantes ante la reprogramación de la carrera de Santa Cruz y allí el técnico va a echar mano de todos los jugadores? No, creo que todos vamos para jugar, como te digo, yo siempre me preparo al 100% para jugar, estoy para jugar, como te digo, siempre entreno al máximo, así que esperemos que este martes pueda jugar y tratar de hacer las cosas bien, ayudar al equipo, aportar al equipo y que podamos salir victoriosos y que el equipo juegue, tenga un partido redondo cuando el martes. Los perjudicó, ¿no? El tema de la reprogramación, Carlos, con el Real Santa Cruz, se les apretó el calendario en demasiado. Lo vamos a mirar, partido tras partido, si es que se nos apretó o no, o si nos convenía o no nos convenía, así que vamos a ir partido tras partido y vamos a tratar de hacer las cosas bien y tratar de quedarnos con los tres puntos. Carlos, a la vuelta de Argentina ya tienen que ir directo a Santa Cruz en menos de 48 horas, eso va a ser un partido muy difícil. Así es, siempre es complicado jugar en Santa Cruz, peor contra un rival que es real, creo que se hace fuerte en casa, así que nosotros mentalizamos primero en lo que se viene que es el martes y después ya, como te digo, ir partido tras partido y después ver a quién le toca jugar y a quién le toca descansar y como te digo, todos estamos para jugar, todos nos entrenamos al máximo, al 100%, así que el profe puede echar la mano de cualquier lugar. ¿Qué esperan si les viene, Carlos, por Copa Libertadores y todo lo que significa? Esperemos que sí, bueno, esperemos que sí, que la gente vaya y nos apoye, si bien el año pasado teníamos algunos tropiezos y creo que se notaba todavía, ¿no?, que no confiaba el hincha que íbamos a conseguir el título, esperemos que después de haber conseguido el título que nos apoye, que invitarlo al hincha de corazón y al que está ahí siempre, que vaya y nos apoye el día del martes, que nosotros vamos a dejar la vida por esta institución. Gracias, Carlos. Resaca. Pero ayer... Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de droguería Inti.